¿En qué nos afecta la rabia? Porque la rabia nos produce mucho bloqueo, nos impide escucharnos. La rabia es una emoción de cierre. Estamos en un... y cuando nos cerramos a escucharnos, perdemos todo. Entonces es importante que, primero que todo, para reconocer nuestras emociones, como tú decías, Demante, sentir qué me está pasando hoy día y sobre todo si esta emoción es mía o no es mía. Porque tenemos que cuidarnos, cuidarnos de los que escuchamos, cuidarnos de lo que... con que nos reunimos también. De lo que nos pasó en el pasado, ¿no es cierto? Y no seguir con esa emoción. Exacto, no seguir pegados con esa emoción porque en verdad, en verdad, es una emoción de cierre. No podemos estar conectados al pasado con rabias, con angustia, hay que soltarlo. Hay técnicas para eso, para poder estar en apertura con la vida y en verdad tengamos un poder del alma, de co-creación, con todo lo que queremos. Daniela, cuando hablas de emoción de cierre, ¿qué significa bloquea? ¿Emociones que bloquean, que cierran los caminos? Sí, mira, primero que todo no hay ninguna emoción ni buena ni mala, sino que cada emoción nos invita a algo. Vamos a hablar, por ejemplo, de la emoción de la alegría. La emoción de la alegría es de ojos abiertos. Cuando estamos alegres se nos nota, se nos nota en nuestro rostro, en nuestro cabello, en nuestras acciones. Esa emoción es de apertura porque estamos en un sí a la vida. Es una emoción que estamos totalmente, desde el cardio, recibiendo. Como tú decías, Benante, recibiendo toda la abundancia que me da el universo, me da el creador. Eso es una emoción de apertura. Ahora, la emoción de cierre, que no es mala, es una emoción reflexiva. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza es de ojos caídos, es lánguida. Mi cuerpo está cansado, ¿cierto? Usted que está ahí escuchándonos en la casa, está agotado. Y esa emoción nos trae a la reflexión, al recuerdo. Yo sugiero que reconozcamos las emociones y la emoción de cierre, que sería a lo mejor la tristeza y el miedo, que no nos dure más de tres días. Porque de ahí empezamos a somatizar. Qué buen consejo. No más de tres días. No más de tres días. No más de tres días. No, pero del miedo y de la rabia. ¿Cuánto no puede durar? Tampoco, ninguna emoción, hay que reconocerla. Ninguna emoción paixita más de tres días. Mira, ¿por qué? Porque si nosotros... Pero hay gente que es más miedosa, otra que es más rabiosa. ¿Cómo se domina en el fondo? Porque en el fondo todos tenemos una naturaleza que nos domina ciertas emociones. Súper bueno eso. Mira, vamos a hacer una diferencia. Cuando nosotros podemos gestionar nuestras emociones, estamos en sanidad. Pero hay personas que están en su casa que tal vez hoy día me dicen, sabes qué, Dani, tengo tanta rabia por algo que pasó hace tres años, dos años, y ahí hay que hacer una diferencia de cuándo nosotros debemos pedir ayuda. Pedir ayuda de acuerdo a sus propios códigos existenciales, sus valores, sus sueños, sus creencias. Aquí han pasado muchos profesionales buenísimos, buenísimos, en donde uno diga, sabes qué, yo no puedo con esto y necesito pedir ayuda. Ahí es necesario que tú te coloques en manos de un profesional, pero si no y estás sana, tú sí puedes lograr gestionar estas emociones. Dani, explícanos un poquito mejor esto, que las emociones no pueden durar más de tres días. ¿Cómo lo hago? Yo tengo una amiga que me gustaría darles ese consejo. Ya, vamos a dar un consejo súper concreto para esa amiga, ¿vale? O un regalo para esa amiga. Hay que traer ese momento que te causó daño, que te causó angustia, y que tú tal vez no quieres que le pase a otra persona. Y lo vas a colocar frente a ti, todas las personas involucradas que estuvieron en ese evento, y vas a liberarlas, y vas a decir, corto y libero, y aquí y ahora. Y te doy gracias por haber sido parte de mi vida, porque de ti aprendí, corto y libero. Incluso puedes llamar al arcángel Miguel, tener tu espada de luz, tu tijera, y cortar todas las cadenas que te atan. Y ahí habría que analizar si es de vida pasada, tal vez. Qué lindo. Pero el corte y liberación de lazo es muy bueno para casos que son... ¿Cuánto tiempo hay que hacerlo, más o menos? El tiempo... Yo sabía que eran 21 días mínimo. Mira, yo la verdad que trabajo de la siguiente manera. El tiempo que tú consideres que sea necesario. El tiempo que tú te sientas bien. Tú vas a saber cuándo. Porque te va a llegar todo fácilmente. Ya no te vas a acordar. Te van a preguntar, oye, ¿qué te pasó? ¿Cuándo? Es como cuando uno le pregunta... ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? Y uno dice qué cosa. Se te olvida. Y al revés, ¿cuáles son las emociones que sí nos ayudan en nuestra vida? El amor. Entonces, la práctica del amor es que... ¿Por quién sientes amor hoy día? Traerle a esa persona. Si está o no está. Si está, digamos, en este plano terrenal o no está en este plano terrenal. Decir, bueno, ¿hacia quién yo siento amor hoy día? Y traer esa energía del amor, pero no me voy a pegar, hacia tu corazón. Traigo la energía del amor, traigo esa situación que me causa amor y la incorporo en mi cuerpo emocional, en mi cuerpo físico y en mi cuerpo mental. Bueno, el amor es la mayor medicina que yo conozco, ¿no es cierto? Y el amor también hacia las personas que nos hicieron daño, porque eso también nos libera y nos toma distancia, porque cuando uno sigue pegado también es como una cadena. No sé, a mí mis maestros me han enseñado, cuando amas a todos, te protege y te abren los caminos. Y lo otro que me gustaría reflexionar frente a algunas situaciones, que yo creo que igual va a ser un poco complejo, pero quiero que ustedes me entiendan en las casas. Las personas no actúan de una mala manera porque quieren, sino hay que aprender a mirar a las personas desde sus dolores. Entonces, cuando las personas son injustas con nosotros, sentimos que son rabiosos, que nos causaron algún mal, yo sé que en el momento es complejo entenderlo. Pero lo que les quiero decir es que a lo largo del tiempo, ustedes van a decir, bueno, yo por esta situación que pasó, que la sentí en lo más profundo de mi alma, me liberó. Y ahí uno empieza a reflexionar, me liberó de esto, de ataduras, me liberó a lo mejor de conectarme con la humildad, de conectarme con el amor, de conectarme con la familia, o realmente de seleccionar qué es lo que realmente me importa en mi vida, en mi vida, no en lo de los demás. Mi maestra decía, bendiciones disfrazadas. Sí, yo también pienso en lo mismo. Precisamente eso te quería preguntar. Es imposible no sentir rabia por alguien que te dañó. Entonces, ¿cuál sería el camino para ir entendiendo a esta persona y verlo en su debilidad, en sus dolores? A ver, cuando las personas nos hacen algún daño o cuando tenemos algún dolor, siempre focalizarse en uno. Porque en un principio uno está herida, cierto, uno está muy mal emocionalmente. El foco en ti, y vuelvo a repetir lo mismo, cuando uno no puede, con esa situación que nos pasó, pedir ayuda. La petición de la ayuda se hace en el entorno vitamina. Mis personas vitaminas son al menos cinco personas. Pueden ser amigos, familia, algún profesional, siempre yo recomiendo algún profesional. Porque generalmente el entorno habla desde su experiencia. Y todas las experiencias son distintas. Claro, y el profesional sabe distinguir. Exacto. Pero sí uno puede recurrir a esas personas vitaminas que te ayudan, que tú te energizas, que tú te empoderas. Porque cuando colocamos atención, dónde estamos, qué estamos escuchando, hay personas que realmente, situaciones y lugares que nos van a empoderar y otras que nos van a desempoderar. Entonces yo sugiero siempre el foco, Panchita, en ti. Qué es lo que tú quieres, qué emoción, qué sucedió en esa época para poder salir adelante. Pero siempre el foco es en uno. En uno. Saber lo que te pasa a ti, cuáles son tus propósitos, tus deseos y tu camino. Exacto. Porque desde esas situaciones, sin duda hubo un aprendizaje. Y si yo le preguntara a cualquier persona hoy día, ¿qué sacas de bueno de eso? ¿Hay algo positivo? Muchas cosas. Muchas cosas. ¿Sacas algo positivo? Y también pensar que las personas que nos hieren son víctimas de su propia historia. O sea, una persona se porta mal porque también es una persona herida. Entonces también la compasión sirve para ya, ándate a Shanghái, a Nueva Delhi, arreglarte de tus cosas y yo también me voy a sanar. Pero no desearle mal, ni tampoco que se le devuelva, sino que sana tu karma y yo voy a sanar el mío. La compasión, ya que lo nombraste, yo creo que cuando uno logra la compasión es lo máximo. Porque uno aprende a mirar de otro punto de vista. Es una liberación, pero la compasión se va en el momento cuando tú ya estás muy de lejos observando y dices, bueno, soy compasiva o compasivo con estas almas que en algún momento se cruzaron en mi camino, pero hay algo importante, que uno permite las cosas. Así, pues siempre uno es responsable de algo. Así es. Y la autoestima, ¿qué papel juega? Es fundamental la autoestima, porque yo voy a ir corriendo mis límites en la medida que yo no me quiera. Entonces si me quiero, me amo, me respeto, voy a aprender a colocar los límites. Hay ciertas situaciones que tal vez sin duda no me van a pasar y voy a colocar foco en lo que sí quiero realmente en mi vida. Las cosas bellas que te están pasando hoy. Exacto. Porque cuando uno sigue recordando todo eso, va opacando también los regalos que la vida te da. Lo otro que nos puede servir mucho es la escritura. Escribir situaciones positivas en mi vida. Yo ahora estoy, les regalo a mis pacientitos un e-book que se llama La Bitácora de las Emociones. Es algo digital en donde les hago escribir sus emociones diarias para que puedan reconocerlas y decir, bueno, hoy día amaneció un poco triste. ¿Desde dónde viene esta emoción? ¿Es mía? A lo mejor darle a la persona. O ancestral. O ancestral también. Esta tristeza no es mía. Que es muy importante. Este dolor no es mío. Tú también que hoy día estás de santo. Todas las generaciones rosas en tu familia. Sí, poetaria. También es importante. En la mía también hay historias de mujeres. Todos tenemos historias. El linaje femenino. El linaje femenino. Entonces escribir cuáles son las emociones de nuestros antepasados, cuáles son las que predominaban y qué es lo que quiero hoy día. Yo creo que lo fundamental es conectarse con el yo, con el yo soy. Yo soy abundancia, yo soy luz, yo soy amor. Poderísima. Exacto. Y cuando uno mejora en el entorno familiar, mejora el resto. Claro. Y a medida que somos más almas, vibrantes. Vibrando alto, vibrando en el amor, vamos a poder ayudar realmente a este plano terrenal y a nuestro chile querido. Las emociones, el saber gestionarlas es maravilloso. Y tú que pasaste por este momento tan difícil que es una enfermedad, un cáncer, ¿cómo evitar que estas emociones se lleguen a encapsular y nos dañen nuestro cuerpo? Mira, de evitar, yo tengo la sensación, yo voy a hablar desde mi experiencia. Evitarlas nada, porque yo no sabía, tenía desconocimiento totalmente a mis 26 años, fue algo que trajo la vida. Te sorprendió. Me sorprendió en una época distinta a mi vida, 26 años, hoy día tengo 46. Entonces, de evitarlas, yo creo que las cosas pasan. Las cosas pasan y hay que aceptarlas, hay que no evitar las cosas porque las cosas en el fondo van a pasar igual, sino que es aprender a buscar ayuda. Yo creo que lo fundamental, Panchita, hoy día es buscar ayuda, saber cuándo, porque los seres humanos poco pedimos ayuda. Sí, nos cuesta. Claro, porque el sistema tampoco nos hace un favor en el cual desde pequeños nos van programando y tener que soportar, soportar, soportar. Entonces, yo diría que en tu pregunta es como entregarse al proceso, entregarse al proceso y aceptar lo que te está pasando y sin duda pedir ayuda y confiar sobre todo en tu familia y en el grupo vitamina que tú puedas tener para saber sobrellevar cualquier situación que te pueda pasar en la vida. Dani, muchas personas que están pasando por un mal momento, de enfermedad, de angustia, de luto, que nos están viendo en este momento, ¿cuáles son los tips así para ir redondeando que ellos tienen que ir trabajando? Bueno, primero que todo, para las personas que hoy día estén tristes, tengan angustia, incluso estén pasando por alguna enfermedad en donde no ven salida, primero es la confianza, llámele fe, llámele certeza, querer en Dios, en el gran arquitecto. Los seres humanos necesitamos creer en algo, necesitamos realmente la confianza, necesitamos ese sentido de pertenencia. Entonces, tengan la absoluta certeza que ustedes van a salir adelante, van a salir adelante y van a empezar a aperturar esos caminos. Pero yo creo que cuando uno se conecta con el amor divino, con el amor, todos los caminos se abren. Muy bien. El amor, la fuerza del amor. Acabas de decir, hermoso. También quiero preguntarte, ¿las emociones están conectadas con los chakras? Sí, están conectadas con todo nuestro cuerpo, con nuestros chakras, con nuestros nodis, con nuestra energía vital, con nuestra sangre, con nuestro fluido, está conectado con todo. Incluso con lo que proyectamos hacia afuera, con este mundo más cuántico, que vamos llamando todo eso que nosotros queremos, una atracción. Si nosotros pensamos, como lo han hablado aquí anteriormente, si nosotros siempre pensamos que somos energía y la emoción, la definición es una energía vital. Es una energía que nos permite accionar hacia la apertura o nos permite accionar hacia lo reflexivo, hacia nuestra caverna interior, hacia nuestra casita, hacia nuestro corazón. Las personas andan muy violentas en la calle. ¿Cómo podemos nosotros, de alguna manera, ayudar a esa violencia, a pararla? ¿Cuál puede ser nuestro aporte hacia la humanidad? Primero que todo, el aporte que nosotros podemos hacer hacia la humanidad, frente a toda la violencia que hay o la rabia, es nuevamente volcarse hacia uno. Uno mejorar, uno hacer este proceso de desarrollo personal. Yo creo que también para los que creemos en el poder de la oración, también orar harto, también prender velitas, es ahumar su hogar, limpiar, estar en permanente oración y petición para que todas las cosas vayan mejorando. Y sí les quiero dar una recomendación. Que cuando ustedes vean alguna acción de rabia, de ira, solamente observen y aléjense. No se involucren. No se involucren. No se involucren. ¿Por qué? Porque esas personas están en el ser primitivo. El ser primitivo es el ser primate, que es totalmente diferente al estado de conciencia. Entonces cuando uno vea alguna acción en la calle o en su familia, es mejor tomar un poquito de distancia y desde ahí empezar a enviar amor o empezar a hacer ciertos actos como la velita, las oraciones, el hoponopono y muchas otras cosas que aquí mismo han aprendido para poder enviar luz a la humanidad.